Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues el día de hoy nos ha tocado quedarnos en casa. Estaremos haciendo una compra en la tienda de Kroger. Ay, creo que nos está viendo muy bien. Ok, creo que ahí se mira mucho mejor. Ok, el día de hoy estaremos haciendo una oferta en la tienda de Kroger. Revisen sus cupones porque tenemos... Revisen su aplicación porque tenemos aquí donde dice saving. Y yo, no sé si ustedes tendrán los mismos cupones, pero yo tengo aquí donde dice... Bueno, ya me estuve gastando el de AXE, si no es el de AXE, si no lo hubiera, estuviera agregando a mi compra. Pero como ya me lo estuve gastando, entonces pues no lo podré hacer. Así es que estaré aprovechando lo poquito que se pueda aprovechar porque se estaba poniendo... Se estaba aplicando este con el de $7.50, pero pues lamentablemente en esta cuenta ya me lo gasté. Pero me saldrá bien. Para empezar estaré usando este reembolso de... Perdón, este 20 off en la compra de $75. También tengo este que dice... Este de $2.30. Este de $4.99 el Uberedern, pero tiene un... Tiene un cupón de $3 de descuento. Y también tengo este de compra $50. Y te lo estaremos descontando $10. Pero también tengo... Déjenme ver si se ve un poco mejor así. También tengo el... Compra... Ay, déjenme ver. Tengo... Estas toallitas en la compra... No, no se ve muy bien. Tengo esas toallitas en la compra de... En la compra de... De unos... De pañales. Y tengo este de $6.00 en la compra de uno. Y tengo un $10.00 de descuento en la compra de una caja de Pampers. La más grande. La que vale... Déjenme ver. La trae 150 unidades. Y trae... Perdón, la más pequeña. Trae 130... La número 5 que yo estaré ordenando. Trae 30... De $132.00. Así es que estaremos poniendo esa. Estaremos haciendo esa orden en nuestra aplicación. Ok. Ya después de haber agregado todos nuestros productos. Tenemos 8 productos en nuestro carrito. Tenemos $3.98. Para mi gatito. Saben que siempre ando agarrando comida para mi gatito. Esta compra uno y el otro. Está $1.99. Pero está... Hay un cupón de compra uno y el otro gratis. Estaremos ordenando este por $4.79. El Fibris Small Space. Y tenemos cupón de $2.30. Estaremos ordenando la Lubriderm. Tenemos cupón de $3.00. Estaremos ordenando este de $11.99. Cupón de $6.00. Y también estamos ordenando... Estamos poniendo las toallitas. Pero estas nos saldrán gratis en la compra de los pañales. La caja de pañales que está a $44.99. Se nos hace un total de $86.73. Menos se nos están descontando aquí. Se nos están descontando $10.00. De la caja de Pumper. Los $2.30. Estamos pagando... Creo que nada por una bolsita de Friskies. De los gatitos. Los $6.00. De Late Week. $10.00 en $50.00 y $6.50. Así es que estaremos pagando $10.49.94. Pero también se nos estará aplicando el $10.00 en la caja de pañales. O sea que a la hora de hacer el checkout... Permítanme. Ahora sí, estuve ya haciendo mi orden. Así es que estuve diciendo que mañana la voy a levantar. Y todos los cupones se me estuvieron aplicando. Al final estaré pagando $32.00 por la caja de pañales. Por todos esos productos. Se me estuvo aplicando el $20.00 en $75.00. Se me estuvo aplicando el $1.99. $6.00. $7.49 de los Pumper. Que pues esas son gratis. Las toallitas. $2.30 del Fibrís. $2.00 de Lubridder. No sé por qué me salió $2.00. Y $10.00 de la caja de los Pumper. Y se me estuvo aplicando... Ay, perdón. Es que no encontraba antes de hacer el checkout. No estaba segura si se me estaba aplicando el cupón de $10.00. En $50.00. Pero sí se me aplica antes de hacer el checkout. Así es que aquí. Se me está aplicando los días en Pumper. $2.30 en el Fibrís. Uno al Frisky de los gatitos. La comida de los gatitos. Compra una y una gratis. $6.00 del Airweek. Y se me está aplicando el 10 en $50.00. Y estaré pagando $49.99. Perdón, $49.94. Pero al final que le doy checkout. Ahorita les enseño cuánto estaré pagando al final. Ok. Ahora sí, después de haberle dado el click y para el checkout, para hacer el place order, estaré pagando con una gift card de Ibota que me saqué hoy. Tengo $47.00 de Ibota, pero solo estaré pagando $32.08. Al final puede decirte que mi compra pues me queda gratis con la de Ibota. Pero para no estar pagando todo el cash de mi cartera, entonces de mi tarjeta, entonces yo estaré pagando eso. Así es que les estaré haciendo un video cuando yo estaré recogiendo mis productos como la otra vez. Así es que muchas gracias, denle like, gracias por ver el video. Y si les interesa, chequen sus aplicaciones de Kroger. Hasta la próxima. Bye.